Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de Skywars Y bueno pues, en esta ocasión estamos en este escenario de Beach Y nos dieron un peto, genial Que nos viene muy bien, así que vamos a subir Vamos a subir y tomar ese cofre que no lo tomamos Y esto, ok, ya tenemos algo con que pegarles A los enemigos Y tomamos la armadura, ya tenemos espadas de diamante, genial Así que nos equipamos por aquí Perfecto, ya vamos bien realmente Seis flechas, están perfecto Bueno, un arco, pero casi full diamante Casi full diamante, está perfecto Así que vamos a ver si podemos dar ese Y se esconde Eso Pero creo que quiero ir con él A ver, creo que voy a ir con él Eso men A ver, vamos a ir con él Buah Pero que coños Quiero ban What? Es que te banían Jaja A ver Ay, Dios mío Pero que Arquero tan más Joder Es 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 Karma Dos flechas Con karma Así que Eh, joder Creo que ya fueron a la otra isla Y yo no tengo comida Ok, esto Me viene bien Lol Está casi full diamante Me la voy a jugar, ok Me la estoy jugando Me la estoy jugando Creo que demasiado, ok Seis Perfecto, perfecto Bien Genial Genial Hemos llegado Y ese no lo han agarrado Genial Ok, vamos a bajar A ver si hay algo Ok Nada interesante ¡Ah! Y me pega con la mano Joder Ja, ja, ja Oh Tiró la espada Pero me tiró Pues ha sido Una buena Estrategia Realmente Así que Pues Vamos a jugar una rápida Antes de Retirarnos Una que ya está empezando Vamos, vamos La que sea La que sea Brother A ver La que sea Alguna que ya está empezando Esta Esta Ok Bueno, pues es Beach Así que Eh Pues vamos a ver Cómo nos va rápido Este es El video de Beach Porque Puro es Beach Puro es Beach Vamos a jugar hoy Así que A ver El cofre Uno Saben que Eh Esta partida va a ser de jugársela Ok Así que me la voy a jugar rápido Porque ya quiero terminar el video Y pues Como saben Yo juego una partida nada más Porque Mi internet no es muy rápido Y pues se tardan un poco en subir los videos Eh Y pues Básicamente Solo quiero grabar Una Cuando grabo Además para que no sea Muy pesado el video Lol Eso Eso Ok Así que Vamos por este Ok Como les dije Me la iba a jugar rápido Así que Pues Espero que les haya gustado Así que Vamos a ir rápido Espero que les haya gustado Este video Saben que no la estamos jugando Así que No se preocupen Esta partida No es para ganarla O si la ganamos Pues Genial ¿No? Así que Vamos a ir Me la estoy jugando Ok Lol Lol Buena esa Ok Casi Estuvo Muy cerca Ok Ok Ya saben Que es jugársela Así que Aquí estamos Lol Buena 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 Ok Pues Ya saben Espero que les haya gustado También Este Les recuerdo Que Voy a tener una Pc En este Por este año Ya Casi Porque Como ven Me da muy lento El minecraft Y Pues No salen Muy buenas partidas Pero bueno Pues Espero que Aún así Se hayan divertido No olviden Dejar su like Suscribirse Comentar Que les ha parecido Y hasta la próxima Chao 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 Gracias.